No pido que todos los días sean la sol No pido que todos los días sean la fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con tus ojos secos y hablando de ella Ay, mi amor, ay, me duele tanto Ay, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, mi amor, fue una tortura perderte Y yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar amor Y solo de partida el rey y no es tu sentido Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal No puedo pedirle a los orvos entregue en veras No puedo pedirle en lo eterno un simple mortal De andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, mi amor, me duele tanto Ay, mi amor, me duele tanto Ay, mi amor, yo de una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar amor Y solo de partida el rey y no es tuyo Y hoy sé que es tuyo mi corazón Y hoy sé que es tuyo mi corazón Y hoy sé que es tuyo mi corazón Es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castiguen más Porque allá afuera sin ti no tengo paz Yo solo soy un hombre arrepentido Soy como ave que vuelve a su nido Y yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar amor Y solo de partida el rey y no es tu salida Solo de errores se aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura barbaridad Y me duele tanto que es así Sigue llorando, perdón Yo, yo no voy a llorar por ti Gracias